Con el propósito de incorporar a su complejo el segmento de lujo, Grupo Xcaret inaugurará en 2020 el hotel La Casa de la Playa, cuya inversión es de 85 millones de dólares. Este hotel va a ser el segundo hotel de un proyecto hotelero que abarcará 10 hoteles y 6 mil habitaciones, todos en la Riviera Maya, alrededor del Parque Xcaret. En entrevista con Otimex, el director ejecutivo del proyecto hotelero, Francisco Gutiérrez Reyes, explicó que La Casa de la Playa surge luego del éxito del primer hotel, Xcaret México. Pero nos vamos a otro camino ahora y preferimos tomar la opción de irnos a un mercado boutique y experimentar y tratar de tener la joya de la corona del Grupo Xcaret y que ojalá se pueda convertir en algo icónico dentro de nuestro país. Y ese hotel deberá abrazar a los mejores talentos mexicanos en diferentes áreas, como por ejemplo la gastronomía. Nos va a hacer el honor de estar con nosotros Marta Ortiz, Marta Ortiz, la reconocida internacionalmente Marta Ortiz, es un restaurante dulce patria aquí en México y el restaurante Ella Canta en Londres, va a abrir un restaurante con nosotros que se va a llamar Touch de Luna, el ombligo de la luna que es México. Y también va a ser un honor contar con el máximo exponente de la cocina tradicional mexicana y máximo estudioso como es el chef Ricardo Muñoz Zurita. Detalló que la reconocida directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra será la embajadora de la marca y la diseñadora Carla Fernández. Junto con una comunidad indígena maya harán todos los uniformes que se usen en el hotel. Va a ser un hotel que va a tener una chocolatería, va a tener unas mezcalerías, salas de consejo pequeñas para eventos hasta de 120 personas y nuestro concepto de que los que se hospedan con nosotros pueden utilizar todos los parques de manera ilimitada, todos los tours que tenemos de manera ilimitada y también vamos por ellos al aeropuerto y damos la transportación incluida. Creemos por las características que va a ser un producto que su tarifa rondará de los mil dólares para arriba. Va a buscar un tipo de experiencias más privadas, más que masivas, por lo cual consideramos que van a ir a los parques pero en un porcentaje como del 50% de los huéspedes. El directivo adelantó que su tercer hotel en abril será Xcaredarte, aún sin fecha de apertura, pero su construcción va avanzada, pues ya cuenta con toda la obra negra. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.